ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo bueno, pero si bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas tenemos más, más otros 5 proyectos que parecen interesantes creo que son, este es The Pin vale, Intermapper es un mapa descentralizado que ofrece recompensas por recopilar imágenes de calles en 4D a través de un Drive to Earn conduce para ganar mira, esto mola luego no llegará nada, pero molar, mola esto es el típico proyecto, que mola y luego veis el token es una mierda pero la idea es buena, el token es una mierda dicho lo cual pues mira, ha tenido un 4,3 en máximo, un 3,8 en máximo nos mola nos mola, ¿por qué? porque, bueno porque seguramente tenga otro pelotazo hacia arriba entonces compraríamos ahora vale, compraríamos ahora con objetivo pues seguramente compraríamos ahora con un objetivo 0,25 o sea, este puede tener un por 4, por 5 fácilmente por 5, vale, en Solana 400 millones de capitalización por 5 se nos iría más pero bueno, estaría bien este no nos gusta el otro es IQ es una criptomoneda destinada a crear un futuro en más inteligencia a través de inteligencia artificial y blockchain es compatible con IQ.wiki anticopedia más grande de criptomonedas muy bien, pues ya está se meten artículos y demás a ver, estos son vamos a decir lo mismo literatura fantástica muy glamurosa luego el token es otra cosa ¿veis? bueno, el token es un poco mierda llegó a 0,02 aquí llegó a 0,048 130 millones de capitalización bueno, vamos a considerar tomar posiciones donde está porque está empezando a subir y vamos a considerar que puede hacer un por 2 o sea, que puede llegar aquí a 0,12 y a lo mejor un poquito más arriba ¿vale? esto es un por 2 también nos gusta y aetir cloud ¿vale? revolucionando el de pin este no sabemos qué es este no lo dice es inteligencia artificial de pin ¿vale? revolucionando el de pin con infractus turek de computación distribuida para inteligencia artificial pues muy bien o sea, de pin inteligencia artificial brinda servicios a clientes corporativos con potentes chips de IA y admite cientos de miles de jugadores en juegos de la nube perfecto pues la infraestructura para IA de juegos de la nube muy bien ¿vale? no tiene mala pinta ha salido hace poco ha salido hace poco entonces claro, pero son 2700 millones tiene un supli del 10% a ver si este lo compras que no lo compraríamos porque tiene muy pocos pues no sabemos exactamente lo que está lo que está bloqueado cuánto está bloqueado pero vamos le damos un objetivo como mucho un por tres o sea, como mucho volver a los máximos pero no lo compraríamos ¿vale? pero bueno si lo compras 0.10 a un 40% de subida y este es un real world asset o sea, tenemos dos de PIN dos IA y un real world asset Poliedra está cambiando el landscape digital incrementando el poder de computación en el sistema blockchain ZK Bridge pues muy bien ZK Bridge vamos a ver cuánto hay aquí mil millones y una capitalización o sea, 1140 millones en total capitalización solamente de 77 pues nada no nos gusta Poliedra Network entonces claro salió en abril se ha pegado una leche ¿qué haríamos? compraría pues hombre puedes comprar ahora tranquilamente puedes comprar un poquito porque parece que está como en una zona más o menos de valle por mamonear y el objetivo a lo mejor tampoco que pega un petardazo y que te suba al uno y medio o al dos pues podríamos tener suerte pero es que estos proyectos son muy raros fijaos aquí tiene muy poca liquidez ese es el problema que tiene muy poquita liquidez pero bueno vamos a tomar alguna posición esperando justo que te pegue un rebote fuerte luego Phoenix la estructura blockchain para niveles 1 y 2 de aplicaciones web 3 inteligentes enfocadas en la IA Skynet y Phoenix Stendologies la leche esto a ver todo esto son muy glamurosos luego el token es una mierda como siempre bueno este no tiene mala pinta 100 millones de 88 este nos podría interesar ¿por qué? porque ha tenido subidas y las caídas no han sido demasiado profundas con lo cual aquí sí que tomaríamos alguna posición con objetivo la zona de 3 3 y pico este es un por 2 los que más nos gustan es este hiper hiper mapper y el IQ este y los otros no están mal pero a este tiene muy poco circulante este tiene muy poco circulante y este sí este está bien este le daremos un poco más de chanta pero bueno proyectos con muy buena literatura subirán al mercado subirán también ellos luego se caerán porque la idea es buena a ver la idea es buena pero luego son todos una castaña es decir todos estos son ideas muy buenas pero a la hora de implementarlas es muy complicado vuelvo a asistir nosotros tenemos un real world asset cuya idea es muy simple sacar concentrar y vender ya está inviertes uno y seguramente saques 10 adelante quiero decir es que el proyecto no mira el proyecto es muy sencillo inviertes uno sacas 10 ¿por qué? porque la idea es sacar lo que hay procesarlo venderlo y repartir las regalías ya está no vamos a cambiar el mundo pero vamos a cambiar tu vida si inviertes con nosotros un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas Catanovic Coin Real World Asset toquerizamos reservas mineras septiembre de 2024 el precio el próximo 22 de julio de 2025 será 0.04 TT cuando se añada a los exchanges centralizados y descentralizados 22 de junio de 2025 0.04 ahora ahora mismo tienes un stacking del 25% en Catanovic Coin hasta junio de 2025 si compras ahora 25% de stacking hasta junio de 2025 ¿qué implica esto? compras 0.0166 precio en la web stacking al 25% sale 0.04 rendimiento 280% de septiembre a junio de 2025 septiembre de 2024 junio de 2025 y a partir de junio de 2025 stacking en Tether recibirás mensualmente entre 1 y 4 dólares por cada 10.000 tokens ¿de dónde vienen esos rendimientos? de la producción de la mina ¿vale? el dinero se invierte en la mina en producir en sacar las reservas mineras que están con lo cual tienes un rendimiento medio de 7,60% sobre el precio de mercado sobre los 0.04 si lo calculas sobre el precio actual 0.166 pues ese rendimiento se va por encima del 20% así que ¿a qué esperas? participa con Cataluigi's Coin muchas gracias tienes toda la información en la descripción del vídeo ¡Gracias!